Jaime Lozano, director técnico de la selección mexicana, negó cualquier tipo de presiones o imposiciones de futbolistas para alinear desde que asumió su cargo como responsable del tri, versión que se ha extendido en algunos medios de comunicación. En entrevista con ESPN, el Jimmy dejó muy en claro que jamás aceptaría este tipo de situaciones bajo ninguna circunstancia, pues él se está capacitando continuamente para tomar las mejores decisiones y dar los resultados que le están exigiendo. Si tú vienes y me dices, pero meta este, ah bueno, pero fírmame que llevo al mundial y yo meto al que tú me digas, y ni así lo haría, porque yo todo lo que me preparo es para tomar las mejores decisiones posibles. A mí nunca me ha dicho alguien, este jugador lo tienes que meter, ni recomendado, deja tu impuesto. El estratega azteca también agregó que nunca en toda su carrera como director técnico, la cual comenzó desde categorías inferiores, ha tenido que lidiar con un directivo que le ordene o recomienda que futbolistas poner en el terreno de juego. He escuchado algo ahí de que se imponen o no se imponían, yo ni en Gallos Blancos Sub-20 me decían, tiene que jugar este. Afortunadamente, yo el día que a mí me contraten para tomar decisiones y me digan, sí, pero esta es la decisión, ¿para qué me contratan entonces? El timonel del tri habló sobre la polémica en torno a la titularidad de Guillermo Ochoa en su equipo, y destacó el temple y liderazgo que actualmente maneja el cancerbero, más allá de la calidad comprobada a lo largo de los años de su brillante trayectoria profesional. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.